¡Suscríbete al canal! 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 Limpiaremos esta cloaca Brindaremos redención Con estilo y elegancia en la atención ¡Sí, señor! ¡Ey! Se redimirán Si sé que funcionará Tan solo con pasar Tiempo en el Hasbino Yo me creí aún don nadie Mis hermanas serán las estrellas Mas hoy sé que por fin puedo ser alguien En el mundo el out más especial Haré que me volten a ver Que sepan cuál mi nombre es Y en todas partes yo mi sello estamparé No habrá nadie que me robe el foco Que todos hablen de mí Dile a ese cómic adiós Isaby es el mejor Los burritos les voy a invitar Pásenme a mi show Magia y diversión No me den las gracias pues ¡El duque voy a ser! ¡El duque voy a ser! ¡Suscríbete!